Sí, hace más de un año que se llevaron a cabo las obras que se pueden ver. Este año tuvimos novedades como en mayo, que le enviaron un mail al arquitecto de la municipalidad, Lucas Santa, que actualizaran los montos. Él preparó la carpeta, envió los montos actualizados, pero no hemos tenido más novedades. Bien, debemos aclarar que los fondos son generados desde la provincia y el municipio los maneja y hace la obra en cuanto a la mano de obra. Sí, les van liberando cuotas desde el ministerio y la municipalidad administra eso y gestiona la obra. Pero bueno, estamos paralizados por el momento. ¿Han hecho algún tipo de reclamo de trámite ustedes ante la provincia o simplemente están esperando que se liberen los fondos para continuar la obra? Como esperábamos que en cualquier momento liberaran los fondos, no hemos hecho los reclamos correspondientes, pero ahora sí vamos a hacerlo por el medio que corresponde, a través de mi superioridad. Porque es necesaria la obra, estamos muy ajustados en espacios nosotros. Con un aula más estaríamos bien por el tema de jornada extendida, la quinta hora. Y bueno, la idea sería después armar un proyecto para pasar todo el nivel primario a la mañana, liberando la escuela en el turno tarde y que se pudiera instalar acá un CBU de alguna escuela de nivel medio. O sea, que es muy necesario para el barrio. Sí, porque hemos visto, hemos detectado que muchos niños abandonan la escuela secundaria. Entonces sería muy importante para que tengan continuidad. Después que bueno, el ciclo de especialización que ya ellos elijan, ya están un poquito más adultos y nosotros los vamos conteniendo. Hay gente acá en el barrio que le brinda apoyo escolar, pero bueno, no es suficiente. Estaría bueno que asistan acá como le hemos brindado la oportunidad al CENMA, que también asisten durante la noche. ¿Cuántas aulas son en este caso? En este caso son dos aulas y una oficina chiquita. ¿Y qué es lo que está faltando para poder ocupar estas aulas? Y bueno, le falta, yo creo que debe estar al 50%. Me falta el revoque, las instalaciones eléctricas, el piso y el cielo raso. Y las aberturas, sí, por supuesto. Pero la gran parte ya estaría, digamos, en cuanto a la estructura conformada. Sí, sí, por lo menos, digamos que están levantadas las paredes y tenemos el techo. Pero bueno, faltaría un esfuerzo más para que pudiéramos lograrlo. Bueno, ojalá que pronto se dé para que ustedes tengan la posibilidad de contar con este nuevo espacio físico, que es muy necesario para ustedes. Sí, en este momento es muy necesario para nosotros y bueno, para futuros proyectos que pudieran surgir justamente para el bienestar de los chicos, de la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!